a las autoridades de la provincia de Duarte, a la gobernadora, al senador, al alcalde, por esta parte de esta jornada de vacunación, y que ya es oficial, todavía no hay una base científica, ciertamente, pero en lo que el HIV viene, póngase su vacuna. Que hasta ahora nadie se ha muerto, mi hijo de 18 años, ustedes pudieron ver, también me acompañó y se puso en el caso de él la tercera dosis, pero de Pfizer. A mí me colocaron la segunda dosis de Pfizer. Y quiero aprovechar, acúzame, Paola, lo de Interior Policía, hacerle un llamado al general de la plaza y al que esté llevando este operativo de la provincia de Duarte sobre la delincuencia. Señor, los delincuentes están en los sectores populares, lamentablemente. O sea, los delincuentes que se están matando a tiros. Yo no digo que en la salida a la capital, entiéndase, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández y esos residenciales, no haya delincuentes, no, en donde quiera hay delincuentes. Pero ahora mismo, todas las muertes, tiroteos, están principalmente concentrados en el sector San Martín. Entonces, no le veo sentido alguno de que tengan operativos molestos. Por ejemplo, los que residen allí, ayer recibí un sinnúmero de llamadas de personas quejándose porque salen de su casa o salen de su trabajo o tienen que ir a su casa a cualquier diligencia y lo paran 10 mil veces. Entonces, ahí no es que van a encontrar delincuentes, por lo menos, de esos que se están matando entre ellos. En el sector San Martín, en el sector San Martín y en algunos sectores populares, es que tienen que ponerse operativo. Concéntrense ahí. Porque en la salida a la capital, en esos residenciales, yo no veo matanza, ni veo tiroteos. Entonces, tenemos que estar claros con esa parte. Tenemos que estar claros porque es de muy mal gusto que usted va para su casa o usted va para su trabajo en la mañana o en la tarde y tenga que pararlo. A veces, así no. Estoy de acuerdo y felicito a las autoridades, pero vamos a hacerlo bien. Porque ¿dónde están los líos? ¿Dónde están matando a la gente, Paula? Es que ellos se ponen en los lugares equivocados para justificar cualquier cosa. Entonces, ayer yo fui a ponerle la vacuna a mi hijo de 15 años, al club mayorista, y cuando yo venía era un caos. Cuando iba de casa hacia el club era un caos, por lo mismo que tú estás diciendo, y cuando ya le colocan, entonces voy otra vez, es lo mismo, es el mismo caos. Sí, no, no, no. Es un caos. Entonces, yo misma, la inquietud que tú tienes, ayer se la manifestaba en el vehículo a mi hijo. Pero ¿por qué se ponen aquí? Está bien que esa sea una de las entradas a San Francisco. No, pero que oye. Pero el problema no está ahí, el problema está en los sectores populares. Mira, si el ministro, atención gobernadora, Xiomara Cortés, si usted quiere salir airosa de esta situación que se está dando en la provincia de Oste de Inseguridad, usted lo sabe, y usted es parte de lo que está dirigiendo este operativo, porque no es teoría, es más. Y lo iba a dejar para segunda hora. No, vamos a para segunda hora. Yo tengo el video, que no se pudo poner ayer, del comunicador, es Secundinos Rojas. Una gente que quizás... Y está vivo, todavía, porque Dios mío. Mucha gente lo odia, mucha gente no le cae bien, otros lo aman, lo adoran, pero ayer, antes de ayer, en medio de que no pudo asistir, que más adelante vamos al final del programa a colocar el entierro de nuestro hermano, la leyenda, don Willy Rodríguez, al cual nosotros en lo personal le agradecemos, y estaremos eternamente agradecidos sobre lo que ha hecho y hizo con nosotros en la comunicación. Entonces, vamos a colocar eso, pero más adelante, porque, cambiando de tema, para irnos a la pausa, señores de Nueva York, para los que viven, ¿verdad?, que República Dominicana, que Nueva York es mi segunda ciudad, cuidado, ¿eh? Pero, las cosas que hay que decirlas. En Nueva York, específicamente en lo que es Manhattan y el Bronx, se viven en hacinamiento, un poquito mejor que los que viven en Gualey, en Huachupita, que viven en casa de zinc, en Nueva York se viven apartamentos, pero apartamentos viejos, que datan de más de ciento y pico de años de construcción, y muchos de esos apartamentos son tétricos, dan pena. Y ahí se vio que el tema de los registros de agua, igual que aquí, la basura, se puso a prueba con el paso de la tormenta Elsa, ¿verdad? Sí, la tormenta Elsa. Que pasó, gracias a Dios, por la parte sureste del país, y no hizo muchos estragos, pero en Nueva York pasó cerca de la costa, y principalmente en Manhattan, eso... ¿Usted ve la imagen, señor director? Sí, mira, mira, Roberto, para los que no entienden, o lo que no creen, eso sucede en los Estados Unidos, eso sucede, mire cómo sucedió. Ustedes en unos instantes van a poder ver lo que es las imágenes, pero, wow, Roberto, como tú decías, viven allá, mírenlo ahí, Roberto, viven allá, y la gente cree que todo es color de rosa, mira lo que ha sucedido en nuestra segunda. Vamos a ponerle, señor director, que estamos hablando de eso, y necesitamos que la gente vea, no que nos escuche. Ahí está. Miren ustedes, esto es en Manhattan, mi barrio, muy penoso, las autopistas, las avenidas, las calles, esos diamonds, ahí por la 200 y algo, y miren ustedes los highway, como se dice, el east side, west side, los puentes, miren ustedes ese apartamento de viviendas, cómo el agua bajaba por las escaleras, y miren ustedes, muchos vehículos varados en medio de las vías. Esto, ¿qué nos deja a nosotros? Un referente de que muchas veces somos crueles con nuestro país, y yo siempre he dicho, hay que salir, hay que ver la situación de otros países, para después hablar de nosotros. Es verdad, es verdad que nos falta mucho, y que hay mucha precariedad, pero miren ustedes con esa tormentica, recuerden que en Nueva York, prácticamente los terremotos no existen, porque el tema de Nueva York, principalmente, es una isla que está bajo cimiento de piedra, de roca, Nueva York es una isla de roca, seca, ahí no hay naturaleza, no hay nada, ahí la mayoría de cosas que hay artificial, como el Central Park, que fue hecho, no es un parque natural, orgánico, como los parques, como los árboles, como las playas, como las lagunas, como los lagos que tenemos República Dominicana, en eso nosotros somos millonarios, más que Estados Unidos. Ahora bien, miren ustedes allí, miren el subway, el subway, cuando tú bajas para tomar el tren, lleno de agua, estado de emergencia en Nueva York, en el día de ayer, y antes de ayer, con las lluvias, que la tormenta Elsa ha dejado. Para que ustedes vean. Mira esa señora, Dios mío, ahí. No, para que ustedes vean, que la gente cree que todavía Nueva York es un paraíso. Sí, Nueva York está mejor que República Dominicana, eso yo no lo voy a mentir. Y tu vida, que es lo que yo siempre le digo a muchos extranjeros, que emigran, por ejemplo, a países como este, para el pobre, o sea, un pobre que vive en esos barrios, que no tiene agua caliente, que no tiene agua fría, que no tiene agua de ninguna, que su casa esté sin, de tabla, que no tiene facilidad de transportarse. Nueva York es el paraíso. Porque automáticamente, llega una persona a los Estados Unidos, y en este caso, al estado de Nueva York, ya sea el condado del Bronx y de Manhattan, la vida le cambia. ¿Por qué? Va a tener luz 24 horas, los 365 días del año. Automáticamente, no importa donde usted viva, en un apartamantico, en un cuartico, en lo que sea, pero va a tener el año completo, agua fría y caliente. Entonces, usted si vive en ciudades, como Metrópolis, como Manhattan, y el Bronx, usted automáticamente, no tiene que coger lucha con vehículos, porque hay un sistema de transporte, que funcione. Pero automáticamente, a usted le duele, o se enferma, y usted va a un hospital, y va a recibir atenciones médicas, de calidad, sin un peso en los bolsillos. Entonces, en Nueva York, en Nueva York, que no me vengan tampoco, a quererme, a quererme, a que no sea Nueva York, y que no, no, no. Para una persona, clase media, clase baja, y clase paupérrima, como decimos algunos, para decir la pobreza extrema, Nueva York es el paraíso. Ahora, para una persona, clase media alta, y clase alta, y clase ya, tulpen, como yo digo, súper alta, Nueva York no sirve, porque la calidad de vida, le baja. Entonces, tenemos que estar claro, ¿eh? Nueva York es Nueva York. Para cualquier clase también, porque si usted va a trabajar, y a desarrollar negocios, legalmente, y usted tiene un estatus, migratorio legal, Nueva York le ofrece, muchas oportunidades, y un sistema de retiro garantizado, que todavía países como el de nosotros, estamos en que, si tú te retiras, tú no tienes nada, aunque tengas dinero en el banco, ¿entienden? Entonces, para que estemos claros, pero, no es lo que mucha gente le pinta, que usted va a encontrar dinero en el suelo, no, usted no va a encontrar dinero en el suelo. Y que en un año va a comprar un apartamento aquí en Santo Domingo, y que muchas cosas así te venden, tú tienes que sacrificarte, tienes que trabajar, hay facilidades, por ejemplo, miren esta crisis del COVID, que atención, si usted tiene planes de irse a vivir, a trabajar, en Estados Unidos, este es el momento, ¿saben por qué? Porque hay personas, corta de mente, corta de mente, que como el gobierno le está dando lo que se llama ya colect, o un seguro de trabajo, le están pagando, en su casa, muchas personas no quieren regresar al trabajo, y hay una crisis en las empresas que ya se están, ya restableciendo, en los restaurantes, supermercados, bodegas, factorías, que están necesitando trabajadores, entonces, usted que llega de aquí con la hambre, de que se vaya, con la hambre, porque que se va de aquí a trabajar en Nueva York, es porque la está pasando mal aquí. Lo que pasa es que las personas que están colectando, no quieren salir de sus hogares, y siguen en la colecta, bueno, yo no critico esa parte, Roberto, pero, concha, le también el gobierno debe de, o sea, si usted puede trabajar, que se le quite la colecta, y vaya a trabajar, es que ahí, hay que estar, no, es mejor tú estar en la casa cobrando, ellos están colectando, Roberto, lo que pasa es que eso es un país organizado, y descentralizado, y descentralizado, ¿por qué? Porque si usted trabaja, usted adquiere derechos, por ejemplo, aquí andan los empleados, de la alcaldía, y de muchísimas instituciones, que han sido cancelados, pasando crujía, como yo digo, para que le den su pensión, y su liquidación, que es un derecho adquirido de los empleados, yo tengo seis años, que salí del ayuntamiento municipal, de San Francisco, pero yo renuncié, y todavía el día de hoy, a mí no me han pagado las prestaciones laborales, no, no, yo me olvido, no, no, no porque yo sea rica, yo no soy rica, pero, yo no soy rica, pero yo le di once años de mi vida, al ayuntamiento, trabajando, tú adquiriste por ley, trabajando, por ley, tú adquiriste derechos, que hay que reconocerlo, si yo hubiese estado cobrando, no, no trabajando, pero no, yo duré once años de mi vida, yo entré en el 2006, atención alcalde, atención alcalde, 5NG, y Alex, no te liquidó, no, Ale, mi amigo no me liquidó, mira, vamos, señor director, a pasar ahora con el maravilloso mundo deportivo, Luis Reynoso, yo creo que se encuentra en Nueva York, en Alegría, Adelante, señor director, deportes, y su rayolita, adiós,